Música Hoy 4 de octubre celebramos el Día Mundial de los Animales Cada uno de los animales que viven en Oaxipal Portraventura Tienen su historia, tienen su vida Un día a día que comparten con nuestros cuidadores y con ustedes, los visitantes El ser humano tiene la obligación de cuidar y proteger a los animales Si en tu entorno eres consciente de que existe un maltrato, denuncia Los animales no tienen voz y de nosotros depende que tengan una vida libre Música Únete a nosotros con esta lucha para proteger y cuidar a nuestras pavos ¡Feliz Día de los Animales! Música 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 Música